Mi brother, si estás buscando videojuegos y consolas retro, recuerda visitar Paolo Video Games, donde vas a encontrar consolas mini, juegos de Super Nintendo, juegos de portátiles, R4, Gamecube, accesorios, Nintendo 64, todas las Playstation 1, 2, 3, 4 y muchas Game Boys. Y si vas de parte de tu amigo Galmar, reclama tu descuento de por medio. Recuerda visitarlos en el centro comercial Polvos Azules, Pasaje 20, Tienda 1, Primer Piso. Hola mis gamers, yo soy Galmar y hoy mostramos la colección y la tienda de Holy Games. Hans, 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 recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante Playstation 5, la gran Xbox Serie X a un super precio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules, en Girón Antonio Raimondi, 190, Primer Piso, Puerta 1, Pasaje 22, Tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans, Hans, Hans. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar, semana a semana aquí en su programa, realizando una incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Y regresamos a esta nueva secuencia del canal, visitando coleccionistas y una gran tienda, que es nuestros amigos de Holy Games. ¿Cómo estás, mi brother John? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, qué tal colección que tienes y veo cosas que también hay en la tienda súper interesantes. Coméntame un poco, John, cuánto tiempo ya llevas coleccionando. Mira, el tema de coleccionar yo lo hice más o menos en el 2013, 2014, que empecé coleccionando algunos juegos. Pero como era un tiempo donde de repente yo todavía había terminado de estudiar, estaba empezando a trabajar, a hacer mis prácticas, no tenía muchos ingresos de repente como para poder adquirir juegos americanos. Entonces... Eran carísimos, ¿no? Claro, eran bien caros en ese tiempo. Bueno, ahora también, ¿no? Veo que tu colección está basada bastante en Super Nintendo. ¿Por qué Super Nintendo y no otra consola? Bueno, Super Nintendo es lo que yo más vi cuando era niño y cuando empecé a entender o entablar en el tema de videojuegos, era más Super Nintendo. Y el tema es que yo no tuve mucho acceso a poder jugarlo porque, bueno, en mi caso, la crianza, mi familia era muy disciplinada. Tu mamá era muy estricta, ¿no? Sí, no podía, no podía, ¿cómo se llama? También te sacaba así de los sitios de videojuegos, ¿no? Claro, sí. ¿Y cuándo nace la tienda, Steyno? Ah, ya, la tienda nace el año pasado. Conforme yo fui adquiriendo juegos, me fui llenando de varios juegos, ya sea repetidos, o ya sea de juegos de repente que ya no los quería tener dentro de mi colección. Y como también veía mucho la necesidad en el mercado de que la gente quería videojuegos, pero no había, no había muchos proveedores, ni tampoco había gente que podía de repente vender sus juegos, por eso es que decidí o tuve la idea de poder vender los juegos que yo tenía repetidos, ¿no? Y más enfocados a Super Nintendo, ¿no? Bueno, ahí de todas las consolas he visto que publicas, pero más un poquito de Super Nintendo. Sí, porque es lo que yo tengo más de juegos repetidos y ya sea también de juegos que, ¿cómo se llama? Encaja y sueltos, ¿no? Ah, ya. Entonces es que nosotros nos enfocamos en vender todo lo que es Super Nintendo, ¿no? Entonces, John, vamos a hacer un breve recorrido de tus juegos y también de los que venden, ¿sí? Ah, ya, claro. Y bien, John, ahora empezando, mira, ahí en la parte superior tienes un montón de Super Nintendos. Esas son de tu colección, ¿verdad? Sí. Bueno, no todas son de mi colección. Las de mi colección solamente son, bueno, la... La Junior, ¿no? La Junior, la versión de Killer Instinct. Ay, man, ya. Sí, una de la versión, la primera versión de Mario World. Esta fue una de las más comerciales, pues, ¿no? Es la primera que salió de la Super Nintendo ya que no trae número de registros ni tampoco algún tipo de identificación que ya sea que la caja le pertenece a la misma consola que tiene dentro. Por eso que esa es la primera versión que sacaron para venderla completa con el juego de Mario World. Por eso que el juego de Mario World no lo ven en caja muy frecuente porque... Es bien complicado conseguir el juego de Mario World en caja, ¿no? Sí, es bien difícil y aparte que es bien caro, ¿no? Y conseguirlo en buen estado es muy complicado. Aparte que la versión de Mario World le ha tenido como tres versiones de juegos en caja, ¿no? Ajá. Entonces, es también difícil conseguir, bueno, el que quiere coleccionar con todas las versiones es más difícil todavía, ¿no? Sí, claro. Y yo los tengo algunos, pero los tengo, ¿cómo se llama? En suelto, ¿no? En suelto. No lo tengo en carro. Ah, ya. Y la versión Donkey Kong que a mí se me gusta bastante porque es un diseño bastante peculiar, ¿no? Y es bien bonito, ¿no? Claro. La que me está faltando acá es la versión de la Killer Instinct, así como un diseño. Esa es la versión. La grande, ¿no? Sí. Esa versión no la tengo en un momento. Ya caerá. Sí, y tienes tus letreros ahí también de Nintendo, ¿no? Sí, esos letreros también fueron un poco difícil de conseguir, pero buscando siempre se encuentra, ¿no? Y, bueno, a mí sí me gusta bastante el merchandising de Nintendo, ¿no? Sí, ahora coméntame este accesorio de acá de Super Nintendo que nunca lo había visto. ¿Qué cosa es esto? Ah, ya, este es un accesorio que es para batear. Ah, ¿como un bat de béisbol? Sí, que se utiliza para algunos juegos específicos de la Super Nintendo. No tengo todos los accesorios de la Super, pero sí, por lo menos he adquirido algunos. Ah, ya. Entonces, este juego va con un juego que se llama Butter Up también, igual que el nombre de él. Pero este, por ejemplo, es Ken Griffith, es, ¿cómo se llama? Un juego de béisbol, ¿no? Sí, es un personaje bastante conocido ahí en Estados Unidos, en el cual salió con, bueno, esa es su tarjeta, ¿no? Con la tarjeta, ¿no? Y salió con ese accesorio, bueno, salió también para otros accesorios, Butter Up también se llama juego, que por ahí lo debo tener. Ahí en el transcurso del video lo comentamos. Claro, y ahora la pregunta, y ahora la pregunta es, ¿por qué tienes dos? Ah, ya, uno está sellado. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡Ay! O sea, no soy el único loco, ¿no? ¡Y luego dicen que yo estoy loco! La consola lo quiso vender. Esta consola también de Mario World también lo quiso vender, ¿no? Ah, esas van a ser publicadas en la tienda. Sí, en la tienda, en la tienda. Sí, en este fin de mes se van a publicar, para las personas que quieran adquirirlo. Por ejemplo, esta consola, para algunos detalles que de repente la gente quiere saber, es... Tiene un número de registro, ¿no? En el cual coincide con el... Con el número de serie de la consola. Sí. Y aparte que esta consola es One Chip. Es la versión que salió último, ¿no? One Chip. Y está ahí con el póster, ¿no? Sí, tengo sus manuales también, pero igual, como le digo... Van a salir publicados eso en la tienda, ¿no? Si quieres comprar tu Super Nintendo en caja, miren, mis amigos. La verdad que es bien difícil de conseguirlo. Para mí ha sido una travesía poder conseguir los juegos en caja. Y más lo que es el tema de la Super Nintendo, porque hasta ahora, como le digo, no llego ni a completar, como se llama, la que me falta, ¿no? Y luego por acá, bueno, tienes el Mario Paint, la bazooka de Super Nintendo, pero nuevamente hago la pregunta, ¿por qué tienes dos bazookas? Ah, ya, es que nosotros a veces adquirimos juegos y también accesorios, en el cual yo en mi caso, si veo que alguien ofrece o de algún momento encuentro algún tipo de oferta o la venta de algún accesorio, lo compro. Porque sé que hay personas que coleccionan, al igual que yo, y sé que lo necesitan, ¿no? O sea, una va a ser puesta a la venta, pues. Sí, la de acá está en venta también. Como te digo, la mayoría de que ves cosas repetidas es porque están a la venta, ¿no? Ya si las personas se requieren, pueden comunicarse en la página y consultan para poder venderlas, ¿no? En todo caso, también publicamos en la página semanalmente y a veces ponemos unos precios cómodos como para que lo pueda adquirir, ¿no? Claro, y mira, acá tienes el Bomberman, bueno, tu Super Nintendo Mini. Y ahora vamos a pasar acá con la lista de juegos, ¿no? Mira, tiene, obviamente, los tiene bien ordenados, ¿no? Los jueguitos los tiene también con su protector. Este juego me trae muchísimos recuerdos. Mira, tienes el Contra 3, pues, ¿no? Ahí en su cajita, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Miren, el Samurai Showdown también, ¿no? El jueguito este salió para la Neo Geo, pues, ¿no? Y también para la Super Nintendo. Sí, y si tienes el Super Mario World en caja. Es luchísimo. Eran las que traían esa medallita, pues, ¿no? Después de haber vendido más de un millón de juegos, Nintendo sacó la versión de Player Toys de la mayoría de juegos que tenían bastante llegada, ¿no? Y por eso es que sacaron con el sello dorado, ¿no? Que se ve, en mi caso, es más, se ve mejor porque el sello también brilla, ¿no? Al igual que el logo de Nintendo, ¿no? Sí. Y si pasamos por este lado de su colección, algo que me estoy percatando es que tienes una gran cantidad también de juegos de Super Nintendo sellados, ¿no, este, John? ¿Qué va a ser? Sí, la verdad que el conseguir sellados ha sido bien complicado porque ya en la actualidad los juegos, por el tema de antigüedad, ya es difícil, ¿no?, de encontrarlos en esa manera. Pero la forma de la que llegué a conseguir ha sido gracias a comprar a personas que han tenido esa colección antes, ¿no? No ha sido mucho que yo he encontrado esos juegos en algún tipo de página o ya sea en algún tipo de feria, ¿no? Sí. Más lo he encontrado en, ¿cómo se llama?, en otros coleccionistas, ¿no?, que también han vendido su colección en su momento y podría adquirirlo a través de ellos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Mira, tienes el Star Wars también sellado, ¿no? Aquí, el juegazo de juegazos que me traen muchos recuerdos, el X-Men, pues, ¿no? Y lo tienes sellado. Sellado con el sello, el plástico original. Tipo H, ¿no? Sí, claro. Para la gente que no conoce mucho el tema de cómo venen los juegos, Nintendo tenía una forma de sellar bien... Particular, pues, ¿no? Sí, y era bien difícil de poder imitar. Hasta el día de hoy no veo que hayan imitado ese tipo de sello, ¿no? Ya que es en forma de H, ¿no? Entonces, la mayoría de juegos que salieron como primera versión o primera impresión de esta tirada, de las tiradas de la mayoría de juegos de Super Nintendo salieron en ese tipo de forma, ¿no? Pero también hay juegos que salieron en la versión Majesco o en la versión ensamblada en México, en el cual su tipo de sello ya no es igual, sino ya es en forma de U. Sí, ahí explícanos un poco, John, porque como tú tienes un montón de juegos, justamente me comentabas que parte de tu colección, netamente tú coleccionas la primera versión, ¿no? Sí, la primera versión es de todo lo que es juegos de Super Nintendo. Por ejemplo, este juego de acá es una versión que salió de Assembling en México. Hay algunos juegos últimos que salieron de lo que es Super Nintendo que salieron de la versión Majesco. Claro, todo lo que hablamos acá es que la mayoría de juegos todos se fabricaron en Japón y se mandaron para América para poder suministrar a ellos. Ya sean los juegos tipo PAL o ya sean los juegos Famicom, ¿no? También Super Famicom igual. Entonces, por eso es que en toda la mayoría de juegos vas a ver el logo que dice, debajo del logo dice Madden in Japan, ¿no? O hecho en Japón. Por ejemplo, esta es una versión que es ensamblada en México. En México. Y como me di cuenta, porque tiene un tipo de sellado diferente. O sea, tiene igual el sellado por los costados, pero... Pero no tiene como el H, ¿no? No, y no, debido al tema de producción, el costo y todo eso, como sacaron versiones mexicanas para ahorrar costos, sacaron de esa forma, ¿no? ¿Se podría decir que los sellados en México o los juegos ensamblados en México son la segunda versión este de Yon? Claro, algunos casos también hay en esta tercera o cuarta versión, ¿no? Por ejemplo, este de acá es Player Choice, ¿no? Como te comentaba hace un rato, salió este de acá y también el Donkey Kong que más rato lo vamos a ver. Y esta versión también es igual de sellado, ¿no? Pero esta versión está igual sellado en Madden in México, ¿no? Ah, ya. Por acá no sé qué está. Madden in Japan diré, ¿no? Sí. Está sellado igual de la misma forma. Entonces, esta versión ya sea de los Player Choice, también algunos fabricaron en... Bueno, la mayoría lo fabricaron en Japón, ¿no? Y ahora, y ahí corrígeme, eso quiere decir que cuando alguno de ustedes ha comprado estos juegos en caja y el manual te viene en blanco y negro, eso era lo que me decías que es mexicano, ¿no? Sí. Porque hay manual también a colores, ¿no? Sí, ensamblada en México. Por ejemplo, ¿por qué te comento que yo colecciono primera versión? Yo la verdad que trato de buscar la mayoría de juegos de lo primero que salió, ¿no? No necesariamente la segunda versión. Por ejemplo, en el Mario RPG tiene dos versiones, ¿no? La versión que es la de Madden in Japan, que es la primera, la hecha en Japón. Y tiene la versión que es Madden in México. La mayoría tiene el cartucho de Madden in México. El mexicano. Sí. Pero, por ejemplo, yo lo he conseguido en este estado. Sí, oye, está impecable, ¿eh? Y la primera versión, ¿no? Como te digo, Madden in Japan. Sí, Madden in Japan. Entonces, si vieras internamente, o sea, que casi ni siquiera lo quiero tocar mucho porque está... Sí, porque está bien conservado. Sí, está bien conservado. Y la caja también, bueno. Tienen sus folletos, ¿no? Claro. Y otra cosa que también me decías, es que la primera versión, que es Madden in Japan, venía no solamente con el manual, sino traía póster y bastante folletería, ¿no? Sí. Y el mexicano sí trataba de ahorrar, ¿no? Este, solamente venía el manual, ¿no? Porque al final no era el mismo Nintendo que lo fabricaba, sino era una empresa licenciada por ellos que le permitía poder sacar otra versión, ¿no? Del juego anterior. ¿Por qué surgió ese tema de crear otro tiraje de los juegos? Es porque la mayoría de juegos se acabaron. O sea, la mayoría de juegos se agotaban y ya no había cómo adquirirlos. Entonces, Majesco vio la oportunidad de Cristian. Por ejemplo, Top Jet es un juego bastante jugado por todos. Y ese juego es el que, por ejemplo, se acabó y tenían que producir otro tiraje. Y por eso sacaron la versión Majesco después de que salió la versión Japan. Bueno, ahí hay tres versiones. Porque la primera es la Madden in Japan, la hecha en Japón. Esa es la primera versión. La segunda versión de esto es el... Sí, eso que viene el manual en blanco y negro, ¿no? No, la segunda versión es igual que esta, solamente de que dice hecho en México. O sea, tiene que tener en cuenta las personas que coleccionan y, bueno, las personas también que les interesa mucho saber. Yo en mi caso me he informado bastante, he investigado bastante sobre este tema. Bueno, en este juego existen tres versiones. La primera, que es la primera versión que es la Majesco en Japón. La segunda que es hecha en México, que no quiere decir que es lo mismo que la ensamblada. Y la tercera versión que es la ensamblada en México. Las versiones que nosotros adquirimos o las versiones que... Que más se comercializan. Que más se comercializan es la ensamblada en México. Que es la que te digo que lo hace la empresa, o bueno, lo que hacía la empresa Majesco, ¿no? Que es la tercera, la última. Es la última versión de este juego. O sea, no todos los juegos tienen tres tirajes, sino algunos tienen y otros tienen dos nada más. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia había entre la primera y la segunda versión? Solamente en la fabricación. Que uno estaba hecho en Japón y el otro estaba hecho en México. Pero la calidad de la etiqueta era la misma casi. El cartucho, como le digo, era un poco más débil el hecho en Japón. Se amarilla un poco más. Pero también tenía con el póster, con la tarjeta de registro y con el follito de informativo, ¿no? Con todo eso tendría que venir. Esa es la segunda versión. La única diferencia entre la primera y la segunda, como le digo, que era hecho en Japón. Este es hecho en Japón y el otro era hecho en México. Y la tercera, que es la última versión que sacó cuando yo no había más juegos ya para venta, es la ensamblada en México, que es la de Majesco. Entonces, esa ensamblada en México es la que solamente venía en la caja, el folleto de informativo, en una calidad de papel también como jabón. No era tan la calidad como el de acá. Y también venía con el folleto en blanco y negro, ¿no? Es en color mate, o sea, en impresión mate y no brillaba, no tenía esos detalles tanto como el que tiene en las primeras versiones, ¿no? Claro. Y ese es, por ejemplo, en el caso de este de acá. Ahora, otro juego que, por ejemplo, un detalle para que sepa la gente es, en el Mortal Kombat existe un último juego que es el Ultimate. El 3, pues, ¿no? Ajá, el Mortal Kombat 3 Ultimate. O sea, hay Mortal Kombat 1, el 2, el 3 y ese es el Ultimate. Entonces, este de acá, ¿qué diferencia hay con los otros? Es que este de acá es una versión que se fabricó en México. Al igual que te comentaba de las otras versiones, pero este no tuvo una primera versión en Japón. Por eso es que lo tengo, porque este de acá ha sido ensamblado en México, y ahí dicen, ¿no? Pero no necesariamente significa que es la segunda impresión, porque no existe otro juego que sea hecho en Japón. Y la calidad de la etiqueta, como te decía, es tipo mate, ¿no? O sea, no es como las otras etiquetas que brillan, ¿no? Sí, claro. El logo y todo, ¿no? Y en la parte de atrás también te dice ensamblada en México. Por eso, este es el detalle, por ejemplo, en el Mortal Kombat, ¿no? ¿Qué tipo de ventaja tiene este Mortal Kombat con el anterior? Es que tenía más jugabilidad y más personajes. Pero para mí es como que ha sido una versión que han modificado de la versión 3 para poder, de repente, vender más, ¿no? En este caso. Por ejemplo, el manual, en este caso, sí viene a blanco y negro. Diría color, ¿no? Y obviamente, miren, mis amigos, por acá tiene los juegos más raros de Super Nintendo, ¿no? Los ha sacado de su cajita para que se puedan apreciar mejor. Tiene ahí el Mega Man X2, el X3, el Chrono Trigger, el Castlevania Drácula X, y claro, el Iron Fighter, el Wild Guns, el Final Fight, ahí está de Guy, el Ninja Gaiden Trilogy, ¿no? Un juego bien escaso, complicado, un Super Metroid, un Metal Warrior que tiene por acá, un Final Fight 3. Y cuéntame de este jueguito, este señor. Ah, ya, este juego es el Bronchi, es un juego de dinosaurios. No es muy comercial y tampoco es muy conocido. La verdad que hay personas que seguro nunca los han jugado, nunca los han visto. Pero es un poco más educativo. Trata de, bueno, puedes jugar con cualquiera de los dos dinosaurios. Sí, el Crepe Strixie es Bronchi, entonces puedes jugar con cualquiera de los dos tipos de plataforma. Y trata de que los dinosaurios se han enfermado o tienen asma, ¿no? Y trata de pasar y conseguir partes, accesorios de una máquina que pueda ayudar a limpiar su ambiente, su ecosistema de donde viven, ¿no? Ahora viene la gran pregunta, John. Siguiente pregunta en orden de estupidez. ¿Y juegas tú o no? Ah, ya, no, no puedo jugar todo porque es difícil. Es imposible, güey, ¿no? En la actualidad ya es un poco complicado. Yo siento que ya en su momento he jugado bastante y... ¿Pero de vez en cuando le da su partido o no? Sí, lo que sí me encanta jugar y lo que me gusta bastante es jugar con el de los Fighter o Sony Wing, ¿no? Ajá. Y luego por acá, mira, acá tienes una caja grande, ¿no? Cuéntame de esta. Ah, ya, te comenté un poco. Este juego es donde está, donde en el tiempo está Carmen Sandiego. Son dos versiones que hay, donde en el tiempo y donde en el mundo, ¿no? Está Carmen Sandiego. Este de acá, algunos seguro que han visto, como se le dice, ha visto dibujos animados. Ajá. Habrán visto que es una serie de dibujos animados que salió, ¿no? Donde unos chicos buscaban a una persona que viajaba en el tiempo y dentro del mundo, ¿no? Y este es un accesorio que salió... Bueno, no es accesorio, sino es un juego que salió y salió con una enciclopedia, ¿no? ¡Maya! Entonces, es algo rarito porque tampoco no se ve frecuentemente y salió con una enciclopedia donde se daban detalles de cada cosa que se encontraba, o sea, informativo, ¿no? Más que todo. Ese es el juego. Hecho por Hitex, la empresa Hitex hizo este tipo de juego. Bueno, y viene con eso, ¿no? Me falta uno porque son dos. Estos son juegos de la NES, por si acaso. O sea, son juegos que salieron en la NES y de ahí lo volvieron a hacer. Sí, lo volvieron a sacar para la Super Nintendo. Lo volvieron a sacar en la Super Nintendo, sí. Yo no los tengo en la NES, pero sí en Super Nintendo sí he tratado de conseguirlo. Me falta uno porque son dos. En el otro también viene con una enciclopedia. O es un diccionario, creo, si mal no me acuerdo. Sino que no lo he llegado a conseguir. Y acá vamos a retroceder bastante en el tiempo. Miren cuántos recuerdos hay de la Super Nintendo. Tiene aquí, miren, el príncipe de Persia. Quien no jugó este jueguito. Luego por acá, miren, mis amigos. Tiene este juegazo, el Joy Mac. Este lo jugaba bastante en el vicio. Luego por acá tienes el Correcaminos, los Battletops. Pero este juegazo, miren. ¿Quién no ha jugado este juego? Miren, el Motorratones, ¿no? Increíble. Lo tiene también acá en su cajita. Luego por acá, seguimos avanzando. Tienes el Bomberman 2. Mira, tienes también el de los Simpsons, ¿no? Sí, esa es la Pesadilla de Bart. Porque hay otro que es el Virtual Bart, ¿no? Sí, el Virtual Bart. Ese lo tengo suelto, no lo tengo en el caso. Sí, miren, el Volcano Amario. Juegazo de juegazo, pues, ¿no? El Castlevania 4, pues, ¿no? Miren, Robotrek. Esto sí tiene sellado, ¿no? El limpiador de... Sí, el Cleaning Kit, que es para el limpiador de las consolas, ¿no? Y acá también tienes un mando sellado, ¿no? Sí. De Super Nintendo. También tienes el Zelda, ¿no? Sí, el Zelda. Esas sí salieron varias versiones, pues, ¿no? Que era lo que estabas mencionando, ¿no? Sí, el Player's Choice salió también del Zelda, porque también se vendió más de un millón de copias. Sí, mira, tienes el Star Fox, Arrow Fighting, Drácula, Spider-Man con los X-Men. Este juego que me trae muchos recuerdos, Love of the World. Y luego por acá, algo que te estaba preguntando, justamente tienes dos jueguitos de este juegazo que nos trae muchísimos recuerdos, que es el International Superstar Soccer. ¿Por qué tienes dos? Ah, ya. Uno lo pensaba vender, pero yo no le he llegado a publicar. Bueno, en teoría son tres juegos, ¿no? Porque este es el primero y de ahí sale el Lux, que es el juego que salió, ¿no? Ah, ya, como te comentaba, es porque son dos tirajes, ¿no? Este de acá es la primera versión, que este de acá es bien difícil de poder encontrarlo en la versión hecha en Japón. Este de acá es la hecha en México, ¿no? Esa es la hecha en México. En algún momento lo publiqué por los grupos de páginas para explicar un poco sobre ese detalle, ¿no? En mi caso me gusta que las personas, así como en mi caso también investigo, me gusta también que las personas entiendan un poco sobre el tema de los juegos, que son primera versión, segunda versión. Claro, eso es importante, ¿no? Porque ahorita lo que está haciendo John nos está compartiendo mucha información acerca del coleccionismo de juegos de Super Nintendo, ¿no? Y yo creo que también de eso trata el coleccionismo, ¿no, John? De poder enseñar a la gente cosas que uno normalmente no sabe y que pueden tener una buena elección al momento de comprar sus videojuegos retro, sobre todo, ¿no? Sí, hay bastantes personas que me consultan o me preguntan sobre algunos juegos. Yo en mi caso siempre trato de enseñar o trato de explicar, ¿no? Hay cosas tampoco que yo no sé mucho detalle, ¿no? Pero también a veces consulto también a amigos que coleccionan, que ya tienen años coleccionando y a veces ellos también me ayudan, ¿no? Entonces el tema de coleccionismo en mi caso es un tema de compartir, ¿no? Compartir información para que así podamos de repente aprender un poco más todos y también poder crecer un poco más la comunidad, ¿no? Ese es un verdadero hombre. Claro, y luego por acá, mira, tienes los Mortal Kombat, el 1, el 2, el 3, que ya hemos visto. Los Top Gear, el 2, el 1, el Top Gear. Luego por acá tiene, miren, el Top Gear 3000. Ahí está, en su cajita también. También tienes acá, ¿no? Unos juegos que son bastantes, bastantes entretenidos y la verdad que a mí también me gustan bastante son estos dos juegos. Ese es lo supersónico, ¿no? Sí, la mayoría de gente seguro se va a acordar bastante de estos juegos porque, bueno, no sé si acordarán de repente del juego en sí, pero sí se acuerdan de las series porque yo he visto bastante eso con mis papás. Bueno, cuando era más... Canal 9. Claro, que siempre daban el tema de los pica piedras y los jets son los supersónicos, ¿no? Son dos juegos que han sido fabricados por Taito y la verdad que son bien difíciles de conseguir. Sí, yo también para poder conseguirlos ha sido un poco complejo. También no ha costado tan cómodo, pero igual el tema de conseguirlos con manual y con el cartucho es bastante complicado, ¿no? Eso es para que la gente pueda saber de repente si en algún momento llegan a ver un juego de supersónicos o pica piedras. Porque hay dos tipos de pica piedras, el de la película y el de la serie animada. Ese es el de la serie animada, ese es el más difícil de conseguir. El de la película es más comercial. Sí, es más comercial. Sí, es más comercial. Pero ese de acá, el conseguirlo es bien complicado, ¿no? Si alguien lo llega a ver, tiene para poder encontrarlo, ¿no? Mira, ahí tienes las tortugas en el tiempo, ¿no? Sí, claro. En otros juegos que son raros son estos dos, ¿no? Mira. Mira. Estos de acá, ¿me dices? Sí, el Asferatu y el Munch. Sí, claro. Son juegos de terror, ¿no? Oh, raros tiene aquí dentro de su colección. También tienes los Dunkin', ¿no? El 3, el 2. Tienes acá dos del 1, ¿no? Me imagino que también debe ser por el... Este es ese. Lo mismo, mexicano y japonés. No, no. Este es ese porque es la del Play. La del Play Choice. Sí, como está bien conservado y todo, la verdad que me lo he querido quedar, ¿no? No lo he querido poner en venta. Mira. Pero todas estas versiones, por ejemplo, de Donkey Kong también salieron hechos en Japón, ¿no? Ay, mira. Y también hechos en México, ¿no? Por ejemplo, este de acá es la versión hecha en Japón, la primera versión. La primera versión. Y está en buen estado. Sí. Y luego por acá tienes el War Heroes, los dos juegos de Julio César Chávez y los tienes sellados, si bien me equivoco. Este de acá, ¿no? O está abierto. Está abierto. Ah, está abierto. Solamente el que tiene todavía su precinto de... El Adventure Island. Un saludo para mi amigo Lodan. Ahí está su Capulina, ¿no? El Capulina de Super Nintendo, ¿no? También tienes ahí el Meteoro, ¿no? Y todos los tienes con su protector porque la caja de cartón pues tiende a maltratarse con el tiempo. Qué buen juego tienes aquí este, John. ¿Qué tal les recuerdas de este juego? Ese fue bien difícil de pasar. Sí, el gozo de gozo. Creo que el tío Dabres lo paro viendo jugando ese juego para morir. Un saludo para el tío Dabres que para morir. Este es un juegazo, ¿ah? ¿El Black Thor? Sí, este es un juegazo, ¿ah? Sí, es un juegazo. Sí, este es un juegazo. Y pronto lo vamos a jugar ahí en directo. Lo tiene ahí para venderlo, ¿ah? Sí, está para vender. Ahí está, lo tiene ahí para vender, ¿ah? Por si acaso. Ahorita vamos a pasar a los juegos que... También lo tengo suelto. Sí, miren toda la cantidad de World Cup de USA 94. Me hace recordar el Batman Returns, ¿no? Que también tienes por aquí. Bueno, el NBA, el Westlemania. Este me acuerdo que lo alquilaban bastante. Sí, era bastante jugado y conocido. El juego de los hermanos. El Gradius que también tienes por acá, ¿no? Que salió también para la... Gradius 3. Ese también es un juego de naves. Sí, es bastante interesante. Un juego bien criticado del Terminator. Esa es la primera. Esa es la primera versión. Man, ya tienes el Punshout también. Ese es el Super Punshout. El Punshout, el primero es el de acá. El de Nes, ¿no? Sí, sí. Que también lo tienes ahí, ¿no? Mira. Ese es el de acá. Bueno, esta es la versión de Mai Tai, ¿no? Esto lo vendió el amigo Omar. ¿What? De Gleeson. Un saludo para mi amigo Omar, ¿no? Que está trayendo mercan, ¿no? Sí, está trayendo mercan, ¿no? Sí, está trayendo mercan, ¿no? Sí. Mira, la tropa Goofy, ¿no? La verdad que está la conexión. Este juego también me fue bastante difícil de conseguir porque es la versión hecha en Japón. La primera versión. Sí, porque la mayoría que hunda es la ensamblada en México, ¿no? Es bien difícil de conseguirlo este juego hecha en Japón, ¿no? Porque ese es un juego bien, bien antiguo y no salieron muchas copias, ¿no? Pero ahí lo tengo, ¿cómo se llama? Sí, lo tiene completo con todos sus folletos. Sí. De estas versiones de Majesco y Mai Tai, como te digo, hay bastantes. Podría ser un listado bastante grande de juegos que hay que salieron así como versiones, como segunda desimpresión o tercera desimpresión, ¿no? Claro, porque tienes el Batman y el Robin, el Imperio Contra Ataca, ¿no? Y el Toe. No, ya me falta que haga su protector. Sí, acá por abajo, aquí abajo tienes algunos sueltos, también, dentro de tu colección. Miren, y por acá seguimos, ¿no? Tiene, ¿qué tal cantidad de juegos? El Populous, ¿no? El Yoshi Island, que también lo tienes aquí. El Batman Forever, que también fue bien controversial. Miren, también tienes la Super Game Boy, ¿no? En caja americana. Sí, se está sellado. Sí, a mí, ya. Luego también tienes el Space Invader. Obviamente no podía faltar, pues, un Street Fighter. Y, ¿también está sellado? Sí, está sellado. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Tiene el Street Fighter 2 sellado, ¿ah? Sí, claro. Sí, también lo he conseguido ahorita en la actualidad. Sí, sellado. Miren, un Final Fight, ¿este también está sellado? Sí, también está sellado. Un Final Fight sellado. ¡Uy, no lo puedo creer! Miren. Este juego, por ejemplo, es el primer sellado que he tenido. Ay, ya. ¿Qué es? Está acá. No es conocido, o sea, no es muy jugable, ni tampoco es bastante interesante. O sea... El Pinocho, ¿no? Pero me gusta bastante su diseño de... De la caja, ¿no? Sí, y aparte de eso es que es el primer juego sellado que adquirí. Más bien le hago mención a la persona que me lo vendió, es Félix Quispe. Que tú lo debes conocer porque... ¡Ah, claro! Algunos juegos él me comentó. Sí, claro. Un saludo a Félix Quispe que me vendió bastantes juegos para mi colección. Y luego si paso por acá, miren mis amigos, tremenda joya. Un saludo para el tío Logan. ¡What! Acá está su juego. El vaquerito, ahí está. El Sunset Riders en caja. Es fichísimo. ¡Qué buen juego! Cuántos recuerdos, ¿no? Entrar aquí y poderte topar con esta hermosa colección. El Street Fighter 2 Turbo, miren mis amigos, que también podemos encontrar por acá. Este de acá, el Street Fighter Alpha 2. Que demoraba en cargar, pues, este me acuerdo, ¿no? Sí, cada vez que empieza la pelea se demora bastante. Se demora en cargar. Pero es un juego bastante bonito, ¿no? Y luego por acá tienes varios juegos de Nintendo NES en caja. Coméntame un poco, ¿por qué tienes juegos de Nintendo NES y más coleccionas Super? ¿O hay algunos juegos de NES que te llamaron la atención? Al inicio, cuando empecé a coleccionar, bueno, como te comenté, yo empecé en el 2013, 2014. Pero la mayoría de juegos que recibí fueron en Super Famicom, ¿no? Y ya después de eso dejé un tiempo de coleccionar. Bueno, ya me enfoqué a trabajo, a varias cosas que había en la vida cotidiana. Y lo que hice después de tiempo, ya ha sido el año pasado, empecé de nuevo a coleccionar los juegos que yo jugué, ¿no? Y en ese momento yo empecé a comprar casi todo lo que veía. Si encontraba algún juego de NES, si encontraba un juego de Super, de PlayStation, de lo que veía. Y si me acordaba que yo lo he jugado, de repente, en algún momento lo he visto, entonces lo compraba, ¿no? Y esa es más o menos la historia por lo que tengo algunos juegos de Nintendo 64, que tengo también de la NES, ¿no? Y es por eso es que ahora tengo muchos juegos de repente de algunas consolas que ya no estoy coleccionando, ¿no? Ahora, John, coméntame, ¿qué tenemos aquí? En nuestro viaje que hicimos a México anteriormente, bueno, algunas personas nos habrán visto, nos habrán visto en los videos que de repente has aplicado tú, Omar. ¿Cómo se llama? Yo adquirí algunos juegos a algunos amigos que tengo por allá en México. Que eran coleccionistas también, ¿no? Sí, que también coleccionaba. En este caso, adquirí algunos juegos que con ellos conversaban y negociando, ¿no? Ya sea también para la venta y también algunos juegos que eran para mí, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es un saludo para mi amigo Quique, que es el que me vendió estos dos juegos. Son, en teoría, nosotros, ni él ni yo tampoco, tenemos mucha información sobre estos juegos que salieron. Pero ya abriéndolos y viéndolos, tienen una placa, o sea, es similar a la placa original o la placa de Nintendo. La placa que viene al juego. Pero las etiquetas son diferentes a las etiquetas normales que vienen con el diseño y todo, ¿no? Según más o menos la información que tengo, son juegos que se tenían antes como versiones de prueba. Porque se le entregaban las tiendas para poder jugar, ¿no? Para poder jugarlos, para verlos en los que estaban en los mostradores, ¿no? Y por eso tienen ese tipo de etiqueta en particular, ¿no? Si te das cuenta, no son etiquetas nuevas ni tampoco pegadas, ¿no? Porque se le ve en la antigüedad, un poco de humedad y todo, ¿no? Claro. Y estos son los juegos que adquirí, ¿no? Por ejemplo, es un sample, ¿no? Que se entrega hacia Nintendo o hacia la empresa que de repente lo vendía, ¿no? Y este juego en particular que también generó un poco de controversia. Que es un juego que vendió un amigo, Benji. Que me lo vendió con un paquete de juegos que le compré también para poder vender en la página. Y, bueno, tiene ese tipo de etiqueta en particular. Yo he visto también en versión PAL y en versión Super Famicom. La verdad que no tengo mucha información sobre esto. He buscado, he consultado a varias personas que estaban en ese tiempo. Pero no me han dado mucha información respecto a su... De dónde provienen o cómo han sido creadas, ¿no? Pero igual lo tengo dentro de mi colección, ¿no? En algún momento de repente alguien de repente me puede informar o comentar sobre esto de acá, ¿no? Y este de acá, mira, que tiene prácticamente la etiqueta así como la lanzada para el público en general. Sí, estos son también igual juegos demo que se dieron en algunas tiendas. Y por eso trae la etiqueta de no para... No para la venta. No para la venta, lo reventa, ¿no? Y por este lado, pues, está la cantidad de juegos sueltos que él tiene. Man, ya este jueguito que es bien raro y difícil de conseguir. El Mega Man 7. Las aventuras de Batman y Robin. Luego por acá, si sigo avanzando, tiene el Final Fantasy. Man, ya el Super Turrican 2, ¿no? Un poquito complicado de conseguir. Luego por acá, bueno, tienes Pac-Man, Mario Yearly, ¿no? Tienes acá, hay varios Super Mario World, estos eran los que me estabas hablando, ¿no? Sí, ahí están todas las versiones. Y luego por acá tiene el Rocket Gear, película de los 90, tiene el Rampart, miren también, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Uy, juego bastante complicado de encontrar, ¿no? El Airbound, ¿no? Bueno, es un juego bastante caro, mejor dicho, ¿no? También tienes acá los Power Rangers, ¿no? De la película, que también es complicado de conseguir. Hay bastantes jueguitos. Mira, tienes el Indiana Jones. Por acá abajo tienes muchísimos más. Ninja Warrior, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Super Adventure Island 2. Ahí está. Miren, ahí está mi brother. Saludo para el tío Loan de Sputapulina. Y miren esta tremenda joya, el Demon Crest. Ahí está, que también lo tiene dentro de su colección. Jueguito que lo para jugándome, amigo. Resten, un saludo para él también. Ahí está su Demon Crest. Miren, mis amigos, y luego pasando por acá, ahora sí vamos a entrar a la parte de la tienda. Tiene juegos sueltos de Super Nintendo y en caja. Y tiene buenos juegos. Por ejemplo, ahí tienes el Super Metroid, ¿no? Suelto. Un Super Metroid, ¿cuánto está aproximadamente? Lo puse en la página, creo, en 300, creo, si mal o mal recuerdo. Pero algunos precios se pueden negociar, ¿no? Se pueden negociar, ¿no? Sí, si es que hay personas que lo quieren adquirir, se puede conversar, ¿no? Sí, también tienes el Ninja Gaia en trilo. Sí, tengo en esta, o sea, la etiqueta, ¿no? Pero es un poco medio amarillo el cartucho. Sí, claro. Es que estos juegos son bien difíciles de tenerlos en color original porque son muy delicados. Sí, tienes, mira ahí, el Virtual Bar, ¿no? Sí, hay uno que ya lo vendí y hay otro. ¿Qué precio tiene un Virtual Bar? 100 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Sí, nuevamente 100 soles. Sí, por la etiqueta y el estado. ¿Dónde están? Miren, también tiene Mega Man X, ¿ah? Y ese, por ejemplo, ¿cuánto está? En 120. Increíble. Sí. Un poquito raro, por ejemplo, el de acá. En la recta y tres. ¿Ese en cuánto está, más o menos? Eh, pucha, ahorita no me acuerdo, pero más o menos, por lo menos debe estar en 850, por ahí. Y un Imperio Contraataca de Super Nintendo, más o menos, ¿cuánto está? Que está ahí, es el tercero. Ah, ya, este de acá en el juego de Star Wars, está a 50 soles. Increíble. 50 soles. Sí, porque no es un juego muy raro, ¿no? Muy raro, ¿no? Los juegos a veces se le dan el costo por la cantidad de copias que hay, ¿no? Por ejemplo, este es Nice of the Round, que enseñamos más o menos antes. Es un juego también bastante entretenido para jugar, ¿no? Claro. Y miren, por acá arriba tiene juegos en caja para la venta. ¿Cuánto está costando un Street Fighter 2 en caja este? Sí, depende, ¿no? Si es el Turbo o el normal. Este, por ejemplo. Ajá, el clásico, el clásico de Clash. Sí, la mayoría le he vendido en 300 soles, 320, por ahí, ¿no? La mayoría de juegos de... Tengo varios de este de acá en Street Fighter. En Street Fighter. Ponte las pilas, Crash, ponte las pilas. El Turbo también, por lo menos, se vende entre 50, 400, dependiendo de su estado, ¿no? Claro. Mira, tiene los Final Fight, Alien vs. Depredador, Tetris, NBA, los War Heroes, las Tortugas Ninja, miren. Uy, jueguito que me trae bastante recuerdo del Pit Fighter, ¿no? Sí. Que era la copia del Mortal Kombat, ¿no? Que era con diseños así, personajes, ¿no? Sí, claro. Con dibujos así como Mortal Kombat. Sí, güey, está genial. Mira, todos esos están para la venta, por si acaso, chicos, ¿ah? Mira, tiene el Alien 3, y por acá también tienes el Aladino. ¿Un Aladino cuánto está este? Es 350, 380, dependiendo. Pero este está en buen estado. Claro. Sí, está impecable, ¿ah? Sí, está en buen estado. Sí, mira, ahí tiene otro Black Thorn en caja, miren mis amigos. Sí, perfecto. Ahí hay jueguitos baratos también, ¿no? Tienes un Battle Sheep, ¿no? Este es el donde se utiliza el accesorio, porque se decía el Battle. El accesorio, el Battle Sheep. Bueno, también tiene un Yoshi Island. El Yoshi Island ya se vendía, si no, que lo tengo ahí porque soy el cliente. ¿Y el de los Simpsons en cajita? ¿Qué precio tiene? Vaya, este está a 600 soles, pero está completo, tiene su póster y todo. Así que, ya saben mis amigos, si estás buscando juegos de Super Nintendo con su caja original y completos, te recomiendo que sigas la tienda de Yon. Incluso, miren, por allá también estoy viendo que tienes un motor ratones en caja, ¿no? Sí, justo eso recién se ha vendido, si no que ahora lo tengo que entregar. Justo se ha vendido. Miren los juegos que trae. Es un juego bien difícil de conseguir, ¿ah? A mí me ha sido bien difícil de poder conseguirlo. Yo no lo tenía completo y ya, bueno, ya lo completé y, bueno, este de acá lo he conseguido así también por suerte, ¿no? Hay juegos que a veces me llegan así por suerte, ¿no? Y yo lo pongo en la venta y hay personas que sí lo buscan. Y ojo que esta es una parte porque tienes más, pues. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Sí, sino que no tengo acá la mayoría de juegos, ¿no? La mayoría de juegos de venta no los tengo acá porque es más para mi colección, sino que te he puesto algunos para que puedas mostrarlo en el video, ¿no? Pero la mayoría de personas, si alguien quiere algún tipo de juego, normal me puede... Escribir y tú también lo puedes buscar. Sí, porque en teoría hasta todos los juegos que tú ves o todos los juegos que yo he mostrado dentro de mi colección, ¿cómo se llama? También pueden estar en la venta, ¿no? Solamente que tienen que negociar el tema del precio. Recuerden que la mayoría de juegos que yo he adquirido han sido por páginas de acá de Perú y también de extranjeros, ¿no? También han querido personas que están en el extranjero y también la mayoría de juegos también que he adquirido son por Ebay, ¿no? Entonces, para que tenga más o menos el contraste de cuánto cuesta un juego mío, ¿no? Yo puedo vender cualquier juego que tengo, pero como les digo, lo voy a sacar en función al costo de la actualidad, ¿no? Entonces, si ahí podemos negociar y todo, ¿no? O sea, hay veces que yo he visto muchas personas o algunos clientes que de repente piensan que algunos juegos lo pueden encontrar a un precio de repente de hace seis años, siete años, cuando de repente costaba mucho menos, ¿no? Pero eso es algo que ya no es viable en la actualidad, ¿no? Es por la escasez, ¿no? Es muy difícil también de conseguirlos a esos precios porque la mayoría sabe cuánto vale. Entonces, yo no creo que alguien venda un juego mucho más barato de repente de lo que... Claro, porque ahorita dice alguien, este, hoy yo conseguí ese juego de Mega Man en 120 soles, pero ¿hace cuánto? Pues hace ocho años, ¿no? Claro, y la mayoría ya vendió sus juegos. Las personas que coleccionan hace muchos años, hace bastantes años, ya vendieron su colección, ¿no? Y hay personas que están en la actualidad y coleccionan, ¿no? Algo que también quería recalcar a la gente que está empezando a coleccionar y la gente también que colecciona, es que la mayoría de estos juegos son rentables. En mi caso, por ejemplo, por experiencia propia, yo adquirí la mayoría de juegos de forma de repente comprando por lote o ya sea, ¿cómo se llama?, por unidades, pero lo he tratado de conseguir a un buen precio, con tal que la idea es que si en algún momento quiero venderlos, yo lo pueda vender de repente al costo de lo que me costó, sumándole un porcentaje más de repente de una ganancia, ¿no? Un margen de ganancia. O sea, sí hay ganancia. Sí, por eso es que ahora yo me dedico a vender, ¿no? O sea, no es que este sea mi rubro de trabajo, pero sí por lo menos me sirve como para yo vender los juegos que adquiero y me sirve para poder seguir comprando más y así ya no estoy gastando todos los ahorros que he tenido, ¿no? Mi objetivo principal es el llegar a completar toda la colección de los juegos de Super Nintendo. El Super Nintendo, ¿no? Son más de 750 juegos y menos de 800 son, pero mi objetivo principal es llegar a completar, ya voy más de la mitad. ¡Madre de Dios! ¡Qué chingos guay! Sí, la verdad que ya la mayoría de juegos que me faltan son los juegos, como por decir, más económicos y ya no los pienso conseguir en cajas y no sueltas nada más. En cajas solamente he conseguido los principales que yo he querido adquirir o los que me han gustado, pero ya ahorita mi objetivo ya es conseguir los sueltos nada más, ¿no? Y ya no... ¡Uy, muy bien, John! Hemos hecho un breve recorrido. Muchísimas gracias por permitirme grabar tu colección, abrirme las puertas de tu casa para poder grabar. Qué hermosa colección que tienes, ¿no? La verdad que el estado y la conservación y el orden que tiene en su colección es impresionante. Y también los videojuegos que él vende. Ahora, John, ¿dónde la gente te puede ubicar para comprar sus juegos de Super Nintendo? Ah, ya. Martín, sí, nosotros trabajamos a través de la página Holly Games, que se llama. Holly Games sale el nombre porque yo tengo mi mascota y se llama Holly, por eso le conocimos Holly Games. Nosotros vendemos todos los viernes a las 8 de la noche o a veces a las 9, a veces dependiendo del horario y a veces por el tráfico y todo eso, publico de repente más temprano o más tarde. Pero siempre los viernes publicamos, ¿no? Esta semana no he podido publicar de repente porque está un poco mal de salud, pero ya estamos de nuevo haciendo publicaciones semanalmente. ¿En Facebook, no? Sí, a través de la página de Holly Games pueden buscar en Facebook. Y lo otro es que te comentaba también que era el aniversario de la página y por eso vamos a hacer esta semana unos sorteos para la gente que nos compre y también para la gente que no nos ha comprado hasta ahora. Pero igual vamos a hacer algún tipo de sorteos y también regalos para la gente que nos ha llevado algunos jueguitos, ¿no? Importantísimo eso, mis amigos. Así que aquí abajo en la descripción voy a dejar el link de su página. Los métodos de pago, ¿cómo son este...? Ah, ya. Nosotros trabajamos a través de Plin, de Yape, Transparencia Bancaria, también tenemos EasyPay. La mayoría de juegos, a veces también dependiendo de su costo, tenemos arreglos o contratos con los clientes que a veces nos pagan un mes o nos pagan semanalmente, dependiendo de la cantidad y también de los juegos que va a llevar. Y tenemos, o sea, la forma de pago es negociable, ¿no? Es negociable. Sí he visto que algunos clientes, hasta incluso yo, le digo, oye, se paran el juego y le doy 100 soles, 150 y le doy pagando y cuando culmino ya me entregas el juego. Claro, le entrego y ya cerramos el trato que hemos tenido, ¿no? Así es. Y las entregas las haces en la feria del juguete, me parece, ¿no? Sí, la mayoría de entregas es en la feria y también la otra vez a veces mandado por Shalom, por Volva, dependiendo de la rapidez, también de lo que quiera el cliente, y de acuerdo también al tiempo también mío y al cliente, ¿no? Entonces, se comparte eso de ahí, ¿no? Así que, mis amigos, aquí abajo en la descripción voy a dejar todo el link de su página. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse a su canal, suscríbete a mi canal, dale like a este video si quieres que siga entrevistando muchos más coleccionistas. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias a este video. Y a Martín, nos estamos viendo. Cuídense. Chau. Y no se olviden, chicos, si están por los bolivos, visitar nuestra tienda top. Tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo Switch, Playstation 4. Tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos, tenemos todo tipo de cosas. Pueden preguntar. Y no se olviden, chicos, hacemos envíos a todo el Perú y nos puedes encontrar en cualquier red social como tiendatopmk y en nuestro nuevo Instagram como tiendatop.pe.